En la costa sudoeste del río de la Plata, está la ciudad de Buenos Aires y su conurbano. Su imagen satelital puede darnos la impresión agobiante de un inabarcable y laberíntico hormiguero. Pero insertando la cartografía de hace 150 y 200 años, su proceso de gestación se nos hace más comprensible. Es una muy modesta ciudad, una aldea de adobe en su primera época, con su regular amanzanamiento, en un borroso borde costero de la llanura pampeana. El dibujo de su fundador, hecho en el año 1580, para repartir los solares, persiste hoy en el trazado de su casco histórico. El espacio que destinó a Plaza Mayor es el de la mitad de la actual Plaza de Mayo. Donde hoy vemos a la Plaza Colón, allí estaban las aguas del río. Donde hoy vemos a la Casa de Gobierno, o Casa Rosada, existía hasta hace 150 años el Fuerte. En 1855, se construyó sobre el lecho poco profundo el gran edificio de la aduana llamada de Taylor, que era el nombre del ingeniero inglés que la proyectó. Tenía una torre faro y una larga társena que se internaba a 300 metros río adentro. El ferrocarril costero y su estación terminal central van modificando en las siguientes décadas el frente acuático. Antes de que llegue el siglo XX, la Casa Rosada reemplazó a los restos de la Casona del Fuerte. En esta foto de 1890, vemos todavía las lavanderas de Buenos Aires, tendiendo la ropa sobre las toscas de la ribera, a pocos metros de los vagones y de estos edificios, de los cuales la Casa de Gobierno es el único que subsiste. La aduana es demolida y terraplenada bajo los jardines de Plaza Colón. Pero esta imagen costera será borrada para siempre, en los años siguientes. Una transformación total de la costa se lleva a cabo en esta última década del siglo, para construir Puerto Madero. La estación se incendia en 1897, y las vías quedan enterradas bajo adoquines y asfaltos de las avenidas Paseo Colón y Leandro Alem. Antes de transcurrir 100 años, la curiosidad arqueológica y el deseo de recuperar la memoria urbana allí enterrada, motivan las excavaciones que vuelven a sacar a la luz lo que fue el patio de maniobras de la aduana de Taylor. Pero partiendo de la actual imagen de lo que es Puerto Madero, pasamos para atrás la película que reconstruye cómo fue este proceso que borró lo que fue el borde costero hasta 1887. Incluso llegamos hasta la imagen del paisaje natural, anterior al arribo de Juan de Garay en 1580. Casi las únicas transformaciones de la costa en los siguientes 250 años serán el fuerte, edificado en ladrillo cosido en el siglo XVIII, la aduana de Taylor y las dársenas en 1855, y el ferrocarril costero, que crece a partir de 1865 primero hacia el sur y después hacia el norte. Bajo el monumento de Colón, y sus jardines están la planta baja de la aduana del siglo XIX y algunas galerías que hoy pertenecen al Museo de la Casa Rosada. Pero también el siglo XX dejó en ese subsuelo testimonios de la ingeniería sanitaria y ferroviaria como este túnel que después de estar abandonado durante 80 años volvió a ser transitado por trenes. Pero así como hace 120 años la costa se transforma, el casco céntrico se va modificando en estas dos últimas décadas del siglo XIX. El viejo cabildo sobrevivía casi intacto, pero primero se lo quiso modernizar y se aumentó la altura de su torre para finalmente perderla y terminar mutilado en su ala derecha. El viento de la modernidad sopla sobre ese frente oeste de la plaza en 1886 en que se inician las demoliciones para abrir paso a la Avenida de Mayo. Nace y crece la gran villa que remata en el Palacio del Congreso. Bajo este eje de la ciudad moderna se excavaron en la segunda década del siglo XX los túneles para el primer tren subterráneo de Latinoamérica. Los protagonistas del primer largometraje argentino del año 1915 miran con asombro esas grandes obras. Pero mirando ahora desde el Congreso y desde la Gran Avenida, el punto focal es la pirámide de Mayo y la Casa Rosada. A partir de su imagen actual y de esta toma aérea de la década del XX, retrocedemos en el tiempo para reconstruir las transformaciones de los últimos 130 años. La recoba que desde la época hispana cumplía las funciones de mercado fue demolida en 1884 para que nuestros antepasados vieran nacer la Plaza de Mayo. La enmarcaban dos frentes gemelos que tapaban la antigua casona del Fuerte. El de la derecha era el palacio que en 1870 el presidente Sarmiento quería destinar al correo y al telégrafo. Ambos frentes son unificados en 1885 por el gran pórtico central de la Casa Rosada. A su sombra transcurre en esta plaza un siglo XX que no podrá borrarse de nuestra memoria. La terminal del subterráneo A se encuentra allí abajo, entre los cimientos enterrados de la recoba y el fuerte. También allí la arqueología podrá encontrar los cimientos de adobe del primer asentamiento de los jesuitas llegados a la ciudad en el año 1608. Así veía el acuarelista Vidal, en 1816, las ruinas de adobe de ese primer asentamiento y sobresaliendo detrás de la recoba, la torre del segundo asentamiento. Así vio Pellegrini en 1830 la Torre de San Ignacio, en la perspectiva del Cabildo. Así la registran un pionero de la fotografía en 1865, con su flamante Torre Gemela. Y en esos mismos años, así se veían las torres desde el río. El reloj del Cabildo fue trasladado a la Torre Nueva de San Ignacio. Su fachada barroca fue apuntalada en el 2003, preventivamente. Debido a la aparición de grietas y Bolívar, pasó a ser una inesperada y agradable calle peatonal. A su lado, el Colegio Nacional Buenos Aires luce como un verdadero palacio a la europea que data de principios del siglo XX. Bajo sus baldosas están los cimientos del Colegio Grande de los Jesuitas, que luego de su expulsión en 1767, fue llamado Colegio de San Carlos, y más tarde, Colegio Nacional, donde transcurren las narraciones de la novela juvenilia de Miguel Canet. El templo es la reliquia arquitectónica más antigua de la ciudad. El pintor del siglo XX escenificó la fundación de la universidad, ocurrida allí en 1821, bajo el dorado retablo barroco que aún subsiste. Más atrás, los claustros jesuíticos del llamado Patio de la Procuraduría de Misiones ha sido objeto de una cuidadosa restauración. Bajo sus baldosas, una red de enigmáticos túneles despiertan nuestra curiosidad y también nuestra fantasía. La Universidad de Misiones La Universidad de Misiones La Universidad de Misiones La Universidad de Misiones Pero así en el centro, como en cada barrio, La tarea de rescatar la memoria urbana nos ayuda a comprender mejor la ciudad actual. La tarea de rescatar la memoria urbana nos ayuda a comprender mejor la ciudad actual. La tarea de rescatar la memoria urbana nos ayuda a comprender mejor la ciudad actual. La tarea de rescatar la memoria urbana nos ayuda a comprender mejor la ciudad actual.